Tras el éxito y aprecio de Ikiru, Akira Kurosawa tenía básicamente carta blanca dentro de las producciones de Toho, estudio del cual también en vista del éxito reciente crítico y de taquilla de sus películas, tomando en cuenta de que estamos en un post Ikiru y Rashomon, tratan de perfilar su siguiente película para una especie de alineación insuperable de 1954 y en donde todos sus estelares estaban formando parte de este esfuerzo, lo cual también indicaba una subida de presupuesto arriba de lo tradicionalmente permitido. Toho quería en pocas palabras demostrar su superioridad frente a la competencia. Ya más preparado Kurosawa animó una junta entre Hiroshinesu y Soji Motoki, sus productores, porque tenía ganas de volver al jidaigeki, lo que en un principio quiso plantear como un día en la vida de un samurái cambiaría, tras hablar de campesinos que llegaron a contratar samuráis para defenderlos de bandidos durante los tiempos de cosechas. Para diciembre de ese mismo año, Kurosawa pagaría uno de sus conocidos retiros creativos en Atami con sus guionistas de confianza, Shinobu Hashimoto y Hideo Buni, en donde casi todo el día los tres hombres hacían una lluvia de ideas, con los tres sentados en una mesa, contraponiendo o destacando la de los demás, para pasarlas a un tablero de propuestas potenciales. Esto fue por 45 días en un esquema de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sin nada de distracciones, tan solo como no querían ni llamadas ni visitantes, salvo por las visitas de Toshiro Mifune. Mifune era importante para el proyecto porque se trataba del actor estelar para el estudio, tomando en cuenta el ascenso que estaba teniendo de popularidad, por lo que se contemplaba, formaría parte del equipo que el trío ya había estado desarrollando, que en este caso eran seis espadachines. El problema que le salió a flote era que de los seis personajes resultaban bastante solemnes, muy serios, así que decidirían agregar a un séptimo con la libertad de Mifune de trazarlo como quisiera para generar como un contraste trágico cómico. En total, los seis samurais, que ahora eran siete, eran un guion de 500 páginas con anotaciones sobre las biografías, no solamente de los personajes principales, sino de cada aldeano que aparece en la película. En palabras del propio Hashimoto, que además llevó al hospital a Kurosawa cuando éste caía por cansancio y sonambulismo, sabía que nunca escribiría algo tan bueno, pero por otra parte sabía que como había escrito esto y sobrevivido a semejante hazaña, pues podría escribir cualquier cosa. Los siete samurais se comenzó a filmar el 27 de mayo de 1953, hasta finales de la primavera de 1954. Esta jornada tan extensa solamente tuvo dos pausas. La primera fue cuando Kurosawa, oh sorpresa, volvía a caer al hospital por cansancio y la segunda ocurrió en septiembre, cuando el equipo se dio cuenta de que se habían gastado todo el presupuesto inicial de la película, aun cuando apenas tenían filmado un tercio de la película. Estos problemas de exceso y de salud y de dinero no le hacían gracia a Toho, los cuales comenzarían a discutir el despido del director para salvaguardar un proyecto, lo cual pues era bastante imposible, no solamente por el valor personal de los siete samurais, realmente nadie quería echarse al bolsillo semejante proeza. Imagina nada más que te dicen, oye, ¿quieres salvar un proyecto del que solamente tiene un acto filmado, al que tienes que dirigir con tres unidades de producción que filman en estilos independientes, los ortodoxos, los tradicionales, los dedicados a las escenas de acción y un equipo que era denominado de guerrilla, que captura momentos más fluidos entre los dos. Bueno, empiezas el lunes, muchas gracias, nadie lo iba a hacer. Kurosawa estaba tan seguro de que su épica no iba ni ser filmada por otro director y que el estudio cedería a sus demandas de presupuesto con esta pausa destinada principalmente a pescar en solitario, porque también era que Akira Kurosawa no era un estúpido, tratando de filmar la película en orden cronológico y con la secuencia de la batalla final que ocurre en la lluvia, como lo último que debían desarrollar. El estudio realmente tendría que cometer un berrinche para abandonar semejante cosa tan cara, cuando casi lo tenían relativamente completo. ¿Realmente hace falta que les diga que vean Los Siete Samuráis? Pues no, es de hecho una de estas películas obligadas dentro del viaje fílmico de cada uno y que es imposible de huir a su extensión de legado o influencia. ¿Te gusta Star Wars o las películas de vaqueros de Italia o el cine de superhéroes o los videojuegos de Japón feudal o hasta el slow motion de Zack Snyder? Digo, porque no creo que alguien diga que Rebel Moon es su película favorita, donde literalmente se la pirateó, pero bueno, si te gusta pues Rebel Moon. Ahí están Los Siete Samuráis. Es una película que a pesar de sus imponentes tres horas y media de duración, no se siente y pasa con un ritmo envidiable entre el desarrollo de nuestros protagonistas, su preparación en el pueblo, los encuentros con los bandidos y su desenlace. Y hay muchas películas que quisieran tener este ritmo tan frenético y emotivo que duran menos y se sienten más pesadas. Es así de perfecta. Es tan perfecta que no puedo decir algo que no se haya dicho en ella en estos 70 años de ser considerada como una de las mejores películas de la historia y si aún no la has visto o dudas, permítame decirte unos detalles que quizás te atrapan. Los Siete Samuráis de Kurosawa tiene completos desbalances en su estructura narrativa, no es un aspecto negativo, que van adhiriéndose y que me resultan bastante inauditos para su época. Empezamos con un pequeño pueblo de campesinos temerosos y normalmente de ahí se vislumbra un grupo de protagonistas que salen a buscar sujetos que sean lo demasiado estúpidos como para matar un grupo de bandidos a cambio de solamente comida y que fallan constantemente en este intercambio hasta que de pronto la película entrelaza otra historia que ha ocurrido en paralelo a un momento de la que no somos precisamente testigos y a la cual los campesinos dan la casualidad de haber estado a un lado, simplemente coincidentalmente. Gracias a ello conocemos la proeza de Can Bay, un Ronin que no tiene miedo a perder su pelo para ofrecer un gran engaño a priori de salvar inocentes. También en este momento de perfil insospechado, Kurosawa aplica una ejecución del slow motion que nadie más había postulado porque si bien la cámara lenta ya existía en otras películas, además su relación con la velocidad normal frente a otros personajes en este contraste hecho por el montaje. Y es hasta este punto en donde las dinámicas de ahora, pues conocemos como clichés, surgen en efecto para construir un equipo de samuráis, los cuales son bastante distintivos uno del otro y en donde su nobleza siempre sobresale frente a todo pronóstico. Es de hecho parte de la tesis de Kurosawa que en este mundo repleto de malicia, los buenos son aquellos capaces de actuar en un sacrificio sin sentido, pero incluso a estos les matiza gracias a que entre sus miembros aparece Kikuchillo. Can Bay es la exaltación de lo noble y lo sabio, un líder nato a pesar de que nunca ha buscado serlo, y hay que decir que lo que hace Takashi Shimura es increíble, tomando en cuenta que Nikiro interpretó a un caparazón de ser humano que hace todo lo posible para ser benevolente y con una fragilidad bastante palpable y trágica, y aquí es un héroe de acción contenido. Y más si tomamos en cuenta que ese mismo año Shimura interpretó en Godzilla a otro personaje igual de complejo, pero es inevitable, así como el ser de los campesinos en la historia de Can Bay, y de Can Bay a Kikuchillo, interpretado por Toshiro Mifune. Primero está la comparación de los demás, porque Kikuchillo se ve sucio, torpe, y con un aire gólatra inmenso, solo tan grande como su espadota que carga, tratando de dar una tensión bufónica, de que no es tomado en serio por los demás. Los samuráis lo toman como eso, como un ebrio, loco, molesto, en un inicio, pero que finalmente se vuelve el corazón del grupo, porque si Can Bay es el líder, Brobey el arquero, Sirichoyi, el amigo de toda la vida, Heihachi el poeta, Katsuhiro el joven soñador, y Kyuso, el verdadero samurái de rostro serio, quizás el más efectivo, Kikuchillo es tomado como un pegamento de humor para el equipo, que lo toma cada vez más serio, y que su interacción en el pueblo causa una carga bastante sentimental. Kikuchillo pasa de ser un patán a un sujeto amigable, un héroe en potencia para los aldeanos que le reciben con más entusiasmo, aquel que conecta incluso con los niños. Y es gracias a este lazo que Kikuchillo se vuelve un puente entre samuráis y campesinos, enemigos de los primeros minutos de la película, lo han aceptado. Los campesinos matan espadachines y samuráis por considerarlos peste, y se han quedado con sus cosas, y a pesar de estos actos los demás siguen en su misión por la exigencia de Kikuchillo, que no es un samurái como tal, ni es un campesino. Kikuchillo es nada, alguien a quien la vida le ha rebotado la oportunidad de ser algo en la vida, lo que fuese, un pendenciero traumatizado con la pérdida. Los siete samuráis entre esta relación de la violencia también lanza un miramiento espectacular en su drama, porque cada pérdida afecta de manera descumunal al equipo, y que perecen en actos de verdadera pasión mesiánica desinteresada, y en donde Kurosawa pica estos matices grises que la película nunca ha tratado de ocultar. Sabemos que es un mundo gris y cruel, tan cruel que por un buen rato hemos seguido un camino de luz y optimismo en estos siete personajes, que han crecido, incluso uno se ha enamorado y formulado como parte de una comunidad, a quienes tras el final salen victoriosos. Pero a costa de qué, y porque de inmediato son olvidados, Kurosawa apunta a esta herida que nos genera del sed de narrativo, porque arrebata el trazo de Cambelli y su equipo, de nuevo a los campesinos que han sido los verdaderos ganadores, y en donde los pocos sobrevivientes solo tienen el valor de sus actos, más no el recuerdo en donde el deterioro del viento sobre la montaña, en donde están sus tumbas los terminarán en el olvido, porque son nada, ni sus valores ni sus proezas tienen sentido en el mundo moderno. Algo que merece destacarse y que casi nunca veo que se habla, es del cabroncísimo trabajo musical de Fumio Ayazaka, en el score. Fácil un trabajo musical dentro de la obra de Kurosawa que puede agarrarse como el mejor, al lado de Ran de Toru Takemitsu. Desde el inicio, Ayazaka te captura con este inquietante tema de los tambores en los títulos que representan la maldad que casi no vemos, pero que percibimos en la amenaza de los campesinos por parte de los bandidos, para pasar a los temas de coro de los campesinos que claman a un salvador de forma muy lastimera, y el tema de Canbei que termina unificando al grupo como tal, que los acompaña en su percepción heroica y también decadente dramática, conforme cada miembro va perdiendo la vida. Es uno de esos temas que se te quedan grabados en el cerebro por su simpleza y solamente es fácil de tararear. Y eso lo va aplicando en los dos sentidos y me parece bellísimo. Y eso contrasta con el tono juguetón y mucho más moderno de que cuchillo, con unos bongos, fronquitas y hasta un saxofón. Hayazaka se lució con este score y es una completa tragedia lo que le sucedería al compositor porque sería su último trabajo completo para Kurosawa. Para el 15 de octubre de 1955, Hayazaka terminaba por caer tras una durísima batalla con tuberculosis que nunca superó, siendo éste también una pérdida monumental para Kurosawa, pues se quedaba por primera vez sin uno de sus miembros dentro de sus producciones filmicas, algo que acarrearía a lo largo de su carrera. Tras el estreno de Los Siete Samuráis, el estudio no estaba contento con lo que habían mimado y, por sorprendente que parezca, tampoco la crítica de su momento. Toho intentó hacer una campaña de desprestigio hacia Kurosawa con los informes de los problemas de la película, que oídos de detractores del director eran pan caliente. Era una película sin motivo, con los campesinos mostrados de forma aberrante y que no mostraba una buena cara de Japón cuando éste no tenía mucho de haber tenido independencia de otras naciones bajo su desarrollo económico y armamentista. Recordemos que el Tratado para el Pacto Bilateral de Japón y Estados Unidos fue firmado para 1951. Los críticos pensaron que apuntar a Kurosawa como desprestigio y un pario de la nación era necesario y bastante cruel. Encima de eso, Kurosawa comenzaba a sentir el desprestigio de sus camaradas de otras generaciones. A pesar de haber defendido a directores como Kenji Misoguchi y a Yasuhiro Ozu frente a los actos de censura y como maestros del cine nipón, Kurosawa no se sentía ni tuvo el apoyo de directores importantes como fueron Masahiro Shinoda y, sobre todo, y esto me sorprendió mucho, de Nagisa Oshino, quienes sentían repudio al estilo, temas y, sobre todo, la reputación internacional del que fuera la mina de oro de Toho. Shinoda diría de Kurosawa que se ha cambiado a sí mismo con la idea de generar una cámara que deba moverse. Es un simple humanista. Es como si un joven pintor se pusiera a retar a Velázquez o a Rembrandt o como si Beckett sintiera necesario desprestigiar a Shakespeare. Oshima, por otra parte, lo detestaba, tachándolo de apóstata y burlándose de Kurosawa y sus intenciones de hacer películas artísticas en donde su interés de presentar realismo no lo hacía una persona digna de tomarse en serio. Principalmente el problema que los directores japoneses tenían y críticos, que eran más de los que mencioné ahorita, a pesar de que no se declararan de forma pública, era que Kurosawa tenía afinidades e influencias claramente extranjeras. Esto no representaba un cine digno del Japón porque dependía del lenguaje y formalidades de otros géneros que Kurosawa tomaría para beneficio de su propia codificación en este clásico impulso de desprestigiar el inminente aspecto global del cine de forma ilusa pensando que éste afecta sólo de forma minúscula a las aldeas nacionales, no que llegue a oídos y ojos de personas que encuentren afecto y postulen ideas o experimentos reflejos de sus propias inquietudes. ¿Qué haría Kurosawa ante semejantes réplicas? Lo mismo, pescar y esperar. Hasta el estreno de Los Siete Samuráis en donde firmaría un decreto bastante ególatra diciendo que el Jedi Geki era un género moribundo y que su película no había rescatado. Pero la verdad lo tenía más que merecido. Para más o menos darnos una idea de las tres películas más taquilleras de Japón de 1954, las tres provinieron del mismo estudio y las tres eran las películas más caras de la historia. Godzilla, Samurai 1 de Hiroshi Hinagaki que también tiene a Mifune en el estelar y Los Siete Samuráis. El presupuesto de Los Siete Samuráis fue de 210 millones de yenes, algo cercano a los 580 mil dólares, la más cara de las otras dos, y terminaría recaudando 268 millones de yenes, volviéndose la película más taquillera de ese año y obteniendo mucha popularidad a nivel internacional cuando llegó a estrenarse en ciclos. Sobre todo cortando la película porque duraba mucho. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Los Siete Samuráis, a pesar de ser de estas películas infaltables, creo que no están en ninguna plataforma, debería estar en Movie, que generalmente ahí aparece, o si no la encuentras en Botaderos de DVDs, como 30 pesos. Y la verdad es una película que le tengo mucho cariño, sobre todo por esta relación que yo tengo con mi trabajo. Este año cumplo 10 años de ser crítico de cine y uno de los primeros acercamientos que tuve de platicar de una película me lo dio Gerardo Mares cuando me daba clases de apreciación cinematográfica. Él de hecho me dio la oportunidad de agarrar una película para poder proyectarla frente a los demás alumnos, mis compañeros, porque desgraciadamente su copia de Tetsuo, el hombre de hierro, que es una película extremadamente violenta y experimental como para dar la clase de introducción al cine japonés, pues se le descompuso. Y yo me di una vuelta por el centro y compré una copia reciente de Los Siete Samuráis y la puse. Vimos la película en su totalidad y pues al término me paró de frente a mis compañeros y platiqué mucho. Y pues digo, Gerardo desgraciadamente también ya tiene demasiado tiempo que se nos fue y pues ahora viéndola como más grande, pues no dejo de pensar precisamente en el legado que van dejando tan siquiera los samuráis, que se va pegando, pues no precisamente a los aldeanos, sino a nosotros como audiencia. Nosotros somos parte de esta voz y alargamos su legado a través de estas experiencias que tuvieron y vivencias y sobre todo el drama que pues nadie más llegó a apreciar y creo que esto es lo que llega a pasar cuando a veces personas que quieres mucho en tu vida se van de forma muy repentina. Y pues te quiero mucho, Gerardo. Gracias por la oportunidad y pues nos vemos.